Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Carlos Bogosian, nominado al Martín Fierro Digital 2019 en Conexión Abierta, como mejor conductor en radio nativa digital. Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos al programa número 1281 de primera fila. Acá quien les habla, Carlos Bogosian. Notarán que la voz ha cambiado por completo en esta semana. Estoy muchísimo mejor. Estoy reponiéndome. Igual todavía si hablo mucho o estoy, digamos, gritando o hablando en voz alta, por ahí al rato tengo que parar porque es muy fuerte como se me toma la voz. Pero independientemente de eso, acá estamos haciendo primera fila como todos los sábados desde hace 24 años sin interrumpidos en los oídos de ustedes, en mis oídos, en los oídos de todos los que nos escuchan y por supuesto los ojos de quien nos ven porque estamos también en audiovisual, o sea, nos pueden ver y nos escuchan. Bueno, hoy tenemos un programa increíble con un montón de novedades, dobles regalos, dobles reportajes. Tenemos reportajes medios extensos hoy, por eso vamos a tratar de apurarnos en todo lo que tiene que ver noticias. Pero antes la saludo a mi querida Tere Mármol. Tere, ¿cómo estás? ¡Hola, Beba! Te mando un beso inmenso, Tere. Espero que hayas tenido una linda semana, ¿eh? Al igual que el señor Fabián Pilotti, productor estrella del programa. ¿Cómo anda, mi querido? ¡Monte el resto! Bueno, un beso también para Fabián. Les mando a ambos, ¿eh? Espero que hayan tenido linda semana. Bueno, les cuento. Vamos con los regalos porque son muchos. Hoy tenemos traído de Nueva York, no lo tengo acá, lo tengo abajo, campera talle L. Atención con esto, con lo de los talles. Yo lo aclaro. La persona que gana, gana y puede ser hombre, puede ser mujer, puede ser una persona de talla grande, talla mediana, talla chica. Es lo que toca, ¿eh? Me ha pasado con remeras que he regalado hace un par de semanas atrás. En este caso es una campera, muchas gracias a toda la gente que se ha notado, de Black Panther, de Pantera Negra, la película de Marvel. Y la talla es L, o sea, es large. Es una campera relativamente grande. Generalmente, en el 95% de las veces, los talles norteamericanos son muchísimo más grandes que los talles locales. O sea, un small o un chico de Estados Unidos sería un medium nuestro, más o menos. Y un large de allá es como un, no sé si un extra large de acá, pero ahí andamos. Entonces, primer premio hoy, campera tremenda de Pantera Negra. ¿Cómo tenés que hacer para contactarte con nosotros? Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Primera Fila Net. Y seguinos en Instagram, arroba Primera Fila Net. Pero eso no es todo, porque hay más todavía. ¿Qué quiero decir con esto? Estamos regalando cuatro entradas para el cine, para que vayas a ver la película que quieras, en el complejo Cinemarkhoitz, que se te antoje la función que quieras y en el formato que quieras. Que eres 2D, que eres 3D, lo que quieras. Fue tremendo el sábado pasado, así con mi voz moribunda y demás, el auge y la repercusión que tuvo. Entonces, vamos a estar regalando más entradas hoy. El cine está pasando por su mejor momento, ya lo hablaremos en algún momento también. Pero hoy vamos a estar regalándote cuatro entradas más para que veas la película que quieras en cualquier cadena de Cinemarkhoitz. ¿Cuáles son los contactos? Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Primera Fila Net. Y seguinos en Instagram, arroba Primera Fila Net. Lo que me encanta de regalar las entradas de Cinemarkhoitz ahora es que no tengo más que encontrarme con nadie, no tengo que ir a ningún lado. Ahora se las mando por WhatsApp, la persona que deja sus contactos, por supuesto, porque ahora es todo digital, es todo un código larguísimo que tenés que anotar y cada código es una entrada. Entonces vos seleccionás la película, lo podés hacer antes de ir al cine, lo podés hacer a través de la página web www.cinemarkhoitz.com.ar. Es mucho más fácil, ya tenés las entradas ahí, después no sé si se imprimen allá o las imprimen, creo que se imprimen en el cine cuando las vas a buscar, pero por lo menos ya tenés tu lugar reservado, con tu asiento reservado y demás, para que no tengas problema. Eso por un lado, y eso también significa que son dos premios que tenemos para darte hoy. Entonces, Tere, ¿cuáles son los contactos? Suscríbete en nuestro canal de YouTube, Primera Fila Net, y seguinos en Instagram, arroba Primera Fila Net. Otra cosa tenemos para comentarles. Vamos a pasar ya, luego de la tanda, luego de la tanda arrancamos con el primero de los reportajes. Hoy tenemos dos reportajes exclusivos. Primero al señor Antonio Najarro. Pocos lo conocerán, pero les voy a contar de quién se trata esta entrevista que hemos tenido con él el día martes. Un tipo hipertalentoso que además de haber sido el director del Ballet Nacional de España durante un tiempo, durante pandemia también y demás, ahora tiene y trajo su propio espectáculo al Teatro Coliseo, que se llama Querencia, que estuvo jueves, viernes y sábado. Hoy está a las 21.30. La última función. Les recomiendo, si pueden, vayan a ver este espectáculo. Igual creo que están todas las entradas agotadas. El jueves no entraba un alfiler en el Teatro Coliseo. Vamos a hacer la crítica, por supuesto, correspondiente de este espectáculo que hemos visto. Y por cierto, un tipo que tiene un talento impresionante para lo que hace y sale de los cánones normales y de los estereotipos de lo que es la clásica danza de flamenco y demás. Acá hay muchos ritmos y eso ustedes lo van a escuchar en el primero de los reportajes al señor Antonio Najarro, en exclusiva para acá, para Primera Fila. Y por supuesto, mientras tanto, que te voy a decir quién es el segundo entrevistado, barra entrevistada, ¿cuáles son los contactos, Tere? Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Primera Fila Net, y seguinos en Instagram, arroba Primera Fila Net. La segunda entrevistada, persona que nunca había entrevistado tampoco, es nada más ni nada menos que Jasmine Stewart, una actriz todoterreno que viene actuando en películas, viene actuando en todos lados. Y esto tiene que ver con el estreno el jueves pasado de la película Fragmentada, película que ella protagoniza junto a la gran Beatriz Spelsini, que la semana pasada estuvimos con ella y ustedes han podido ver la nota y escuchado también. Hoy Jasmine Stewart habla de Fragmentada y habla un poco también de su vida y de su carrera. La vamos a ver también dentro de poco en otra película que vi el otro día, que se llama La Uruguaya. Ella tiene un papel también muy importante ahí. Está filmando muchísimo Jasmine Stewart y es una buena oportunidad también para que la vean en esta nota exclusiva. Dicho esto, Tere, otra vez los contactos. Nos vamos a la tanda ya. Luego de la tanda pegado, Tere pones el separador de reportajes y arrancamos con el reportaje exclusivo al señor Antonio Najarro, que está presentando su espectáculo en el Teatro Coliseo, que se llama Querencia. Dicho esto, también gracias a toda la gente que se ha notado en redes, gracias a toda la gente que nos sigue en Instagram y están suscriptos en nuestro canal de YouTube Primera Filanet, porque están participando por este doble regalo que les hacemos hoy. Campera exclusiva, no la he visto en ningún lado, por supuesto, la compré yo en el Disney Store de Times Square en New York hace semanas atrás y las cuatro entradas para que vayas a saber la película que quieras en el complejo Cinemarkhoitz que quieras, en el horario que quieras y en el formato que quieras. Esto es Primera Fila, 24 años ininterrumpidos en tus oídos. Hace 23 años que recorre cines y teatros. Implacable, no da tregua. Carlos Bogosian está en Primera Fila. Primera Fila, Primera Fila, Primera Fila, Primera Fila. Producción Ejecutiva, Fabián Pilati. Primera Fila, en Conexión Abierta. 23 años ininterrumpidos en tus oídos. Los éxitos no se abandonan. En Cinemarkhoitz viví un plan cine fanático. Porque Cinefan te regala un 2x1 en entradas y 30% de descuento en el combo mega en tu primera compra. Y si querés llevar tu experiencia al máximo nivel, suscríbete a Cinefan Black y disfruta de dos entradas mensuales, descuentos en combos y mucho más. Entra en cinemarkhoitz.com.ar Sumate y empeza a disfrutar. Verbas y condiciones en cinemarkhoitz.com.ar barra promociones. Reportajes en Primera Fila Bueno, Antonio, un placer. Bienvenido a la Argentina. Creo que no es tu primera vez acá, ¿no? No, no es mi primera. Es mi tercera vez. ¿Y las otras dos veces tuvieron que ver con trabajo? Sí, siempre con trabajo. La primera vez fue cuando era bailarín. Primer bailarín del Ballet Nacional de España. La segunda vez dirigiendo el Ballet Nacional de España. Y ahora dirigiendo mi propia compañía de danza. ¿Y qué ha pasado en todo ese tiempo? Porque son varios años, ¿no? Wow, han pasado muchas cosas. Son muchos años. Son más de 20 años desde la primera vez. Oh, bastante, bastante. Yo pensé que era menos. No, no, no. La primera vez que vine tenía yo 23, 24 años. Ajá. Ahora tengo 47. Ni se te nota. Estás bárbaro. Contame un poco qué ha pasado en todo ese tiempo, cómo han sido los procesos. También sé que has sido el director, justamente, del Ballet Nacional de España, que has dejado, que ahora tienes la propia compañía. Pero bueno, también tuviste que pasar por la pandemia. ¿Cómo fue todo ese proceso? Comunicar y dar visibilidad a la danza española en todos sus estilos. Comunicar y dar visibilidad al deporte, patinaje artístico sobre hielo, natación sincronizada, moda, pintura, cine… Siempre incluyendo y aportando grandes dosis de danza española en su esencia para actualizarla absolutamente y que el público de todo el mundo la sienta y la comprenda. La pandemia, pues bueno, ha sido un poco un punto amargo por una parte, siempre lo digo, pero por otra parte siento que la gente, la sociedad, lo que yo experimento en los teatros después de la pandemia es que ovacionan más, gritan más, se desinhiben más y creo que se han dado cuenta de que el arte y lo que emana un escenario es imprescindible en esta vida. Yo creo que antes de la pandemia había un gran sector de la sociedad que veía como la cultura, la escenificación como algo prescindible y yo creo que la pandemia ha ayudado mucho a darse cuenta de la generosidad de los artistas durante la pandemia a través de las redes sociales, a través de vídeos para animar a la gente y lo que ven después en los teatros, creo que ahora el público está mucho más receptivo y más sensibilizado. Sí, me parece que tiene que ver un poco con disfrutar más, ¿no? Disfrutar más y… Valorar más. No, disfrutar más y darse cuenta que la sensibilidad y la emoción que emana de una expresión cultural te da felicidad y te da calidad de vida. Mira, antes de hablar de Querencia, que quiero que me cuentes de qué va a ir el espectáculo, Argentina está pasando por un momento récord absoluto en lo que tiene que ver teatro y cine. Esta semana pasada fue récord en teatro, las salas totalmente llenas. Hay un fenómeno después de post pandemia que es impresionante. ¿Esto está pasando también en España? Sí. Y yo creo que en todo el mundo, lo estoy experimentando por todos los sitios donde viajo, con mi compañía, con otros proyectos que dirijo o coreografío, es lo que te comento antes. El público creo que ahora se está dando cuenta de que consume más arte en general después de la pandemia. O sea, yo creo que la pandemia ha ayudado un poquito, yo creo que la gente se ha sensibilizado más y va más al teatro. Sí, sí. Coincido. Igualmente, me ha tocado entrevistar un montón de gente también que le he preguntado cómo ha pasado la pandemia y los procesos y demás y muchos dicen que creen que hay gente que no se ha sensibilizado y que la gente no ha cambiado. Pero también escucho, como en tu caso, que sí se ha sensibilizado, que la gente ha cambiado, que creo que se trata de disfrutar el día a día también, después de todo lo horrible que hemos pasado. No solamente acá, digo en todo el mundo. La perspectiva de siempre el futuro, el futuro, el ahorrar, el pensar, yo creo que también ha cambiado. Pero por eso te digo que mucha gente que antes no, bajo mi punto de vista, no tenía una parte de dinero destinada a consumir arte. Totalmente. Bueno, comer es arte, pero bueno, ahora sí creo que destina un poquito ese dinero a la cultura. Es muy importante lo que decís, que también en España está pasando esto, ¿no? En España también está pasando, los teatros se llenan. Todo el tiempo. Sí. ¿Y hay mucho turismo también? O sea, ¿va mucho turismo a ver teatro? Muchísimo. Igual que acá. Yo vivo en la capital, vivo en Madrid, y el turismo es increíble. De hecho, este mes de junio pasado creo que ha sido la tasa más alta de turismo en muchísimos años. Qué impresionante. ¿Tenés idea de promedio de entradas? ¿Un promedio en euros? No te lo puedo decir. ¿Más o menos? No lo sé. No lo sé. Ok. Más o menos para tener una idea de cómo están los espectáculos, los valores y demás, pero no importa. No te lo puedo decir, pero actualmente, por lo menos en la capital de España, hay muy buena oferta cultural de calidad y el público la consume. Te comentaba esto, porque yo acabo de llegar de Nueva York también, que cada vez que viajo me encanta ir a ver teatro y han subido muchísimo los precios de las entradas. Pero también conseguís entradas por ahí quizás más económicas a espectáculos que son de primer nivel y también del off-roadway. ¿No? Ahora sí, hablemos de querencia un poquito. Contame con qué se va a encontrar el público argentino a partir del día jueves. Bueno, lo principal que se va a encontrar el público argentino es un espectáculo muy cuidado a todos los niveles. que es una música exquisita de nueva creación sinfónica, que es algo muy inusual para una compañía privada de danza española. El que encontrar un compositor de la calidad de Moisés Sánchez, que es el pianista y compositor de esta música, que componga para orquesta sinfónica una nueva música clásico española, inspirada en grandes compositores como Albéniz, Turina, Falla, Granados, es muy inusual. Lo hemos hecho con querencia, se ha grabado con la orquesta de Extremadura. Cuando tenemos ocasión presentamos el espectáculo con la orquesta sinfónica en directo, que es una maravilla. En vivo, qué maravilla. En vivo. No es el caso, ¿no? No es el caso del jueves. Ok. No, no, no importa, pero bueno. No es el caso, pero es una música espectacular, de lo que me siento muy orgulloso, porque actualmente en España casi no se escucha nueva creación sinfónica para danza española. Es muy difícil. Hay mucho flamenco, hay mucha música flamenca, muchos compositores flamencos, muchos, pero hay muy pocas creaciones, composiciones para orquesta sinfónica nuevas. Y es un reto muy costoso y muy arriesgado, que me siento muy orgulloso de haberlo hecho con esta querencia. El público se va a encontrar con referencias absolutas a la tradición española, como el mantón de manila, la capa española, el sombrero cordobés, las castañuelas, la bata de cola, todas las chaquetas de los hombres, elementos muy tradicionales presentados con absoluta actualidad. Para eso, Jayza Pinillos es una diseñadora española especializada en vestuario escénico para vestir danza española. Yo he contado con ella ya en otras ocasiones para vestir espectáculos del ballet nacional de España. Tiene una visión muy actual, muy, muy actual en cuanto a líneas, a cortes, a tejidos, y tiene también un gran respeto a toda la tradición. Yo la elegí a ella porque es el leitmotiv de este espectáculo. Es tradición, es respeto a la tradición, pero presentado con la máxima actualidad. ¿Y el proceso de ayornamiento en lo que tiene que ver vestuario y la música ha sido muy complicado? Ha sido muy complicado. Dos años. Dos años. La luz también muy importante, la iluminación. Es un espectáculo que no lleva ningún tipo de escenografía, pero tiene un diseño de luces tan bien pensado y tan evolucionado que crea una propia escenografía. Luces móviles, focos móviles, que sacan el mayor partido de los colores de los tejidos, de los bailarines. Y bueno, luego la creación coreográfica, mi creación, que yo no me gusta valorarla, es el público el que la tiene que valorar. No, pero adelantame algo. Mi creación coreográfica es una creación que conoce muy bien las bases, que me han inculcado los grandes maestros de la danza española, que he tenido la gran suerte de conocer y que actualmente ya no viven, como Antonio Gades, José Antonio Ruiz, Mariemma, Antonio Ruiz Soler. Todos ellos han conformado en mí un aprendizaje de las bases reales, cada uno con su personalidad y con su estilo, que eso es lo bonito de la danza española, que da mucho pie a la personalidad de cada artista. ¿Todos fueron maestros tuyos? Han sido maestros y coreógrafos, yo he sido dirigido por ellos. ¡Qué maravilla! Y luego yo he sido un inquieto toda mi vida, un inquieto de aprender, un inquieto de consumir arte, de ver pintura, de ver cine, mucho cine, la moda me apasiona... Entonces todo este aprendizaje es lo que hace que todas las bases entren en mí y salgan de una manera que se puede caracterizar como mi sello, el sello Najarro, que es un sello que se basa en la técnica, hay mucha técnica, hay un trabajo técnico muy riguroso que está trabajado de tal manera que el bailarín se siente tan cómodo una vez superado, y es muy complejo, se olvida de ello y da rienda suelta a lo que llega al corazón de la gente, que es la emoción, es la expresividad de la danza española, es la energía, es la pasión, todos los calificativos que caracterizan tanto nuestro arte. ¿La base en este espectáculo es el flamenco? No, para nada. El flamenco es una de las cuatro partes que conforman este espectáculo, que es la escuela bolera, la danza estilizada, la danza tradicional o folclore español y el flamenco. Estas son las cuatro ramas de la danza española, tres de ellas bastante desconocidas, el flamenco es el arte más conocido por excelencia por nuestras fronteras, pero tenemos una escuela bolera, que es un estilo, el estilo más antiguo, que requiere una base y una preparación en ballet clásico igual o más o superior a un bailarín de ballet clásico. O sea, nosotros todos los días tomamos nuestra hora y media de clase de ballet, con su barra, con su centro, sus piruetas, sus saltos, y eso es la base de la escuela bolera, que además de tener toda la técnica del ballet clásico, va acompañada de toques de castañuelas, pasos típicos propios de la escuela bolera, un sinfín de detalles, de fuerza que caracteriza a la escuela bolera y que me atrevo a decir que es uno de los estilos más difíciles de la danza mundial. Ahora, te pregunto esto Antonio, yo como espectador, y yo, bueno, he ido un montón de veces a España, tablaos y todo lo demás, me parece que esto es absolutamente distinto y te comparo quizás el... ...en género, el ritmo de flamenco por ahí con el tango. ¿Vos pensás que son ritmos que están muriéndose o siguen permaneciendo y van a ser eternos para siempre, digamos? No sé si me entendés la pregunta. Nunca van a desaparecer. Nunca. Nunca. Son el latido de una nación. El flamenco es el latido de España. La danza española es un latido de España que es consumido por todo el mundo y que llega al corazón de todo el mundo, de verdad, al igual que el tango. Yo he estado diez años girando con mi compañía privada, con mi primer espectáculo tango flamenco con cinco músicos argentinos, una fusión de tango argentino con danza española. ¡Qué maravilla eso! Y ha girado por todo el mundo durante diez años con el compositor Fernando Gozue, guitarrista y compositor argentino, porteño, haciendo versiones de Piazzolla, que el propio Piazzolla pasó como legado a él mismo y versiones propias. Hemos girado por todo el mundo. Eso lo tienes que traer. Lo tenemos que traer. Después de esto, tienes que traerlo. Durante diez años con un quinto de músicos en directo fabuloso y si lo retomara ahora, después de cuando lo estrenen en el año 2001, estoy seguro que tendría el mismo éxito. Habla de emoción. Emoción. A través, por supuesto, de un bagaje técnico, con identidad, con pasos propios, pero habla de emoción. El público nunca va a querer dejar de emocionarse y el flamenco y el tango es emoción. Te pregunto esto para ir terminando. Hay un tango, como supongo debe pasar lo mismo con el flamenco y con otros ritmos, que es el tango, digamos, Forexport, y es el tango que se baila en la Argentina, en nuestro país. ¿Pasa lo mismo con el flamenco? Totalmente. Ok. Hay un flamenco para turistas y hay un flamenco de verdad. Y hay un flamenco para turistas de verdad. Bueno, también. Vos dijiste el de verdad y ahí me hace ruido. ¿Por qué de verdad el, digamos, el local y el para turistas que es más fantasía, más...? Porque digamos que creo que en cualquier estilo de baile, aparte del flamenco y del tango, de la danza oriental, en todo, hay un trabajo que se ve que es, de verdad, hay un conocimiento. Hay un conocimiento interior que refleja las horas y horas y horas y días y meses y años que requiere la danza para tener, en cualquiera de sus estilos, para tener un dominio real, que si eso no se tiene, se convierte en una serie de movimientos y expresiones exteriores, haciendo uso de elementos de una manera meramente visual, que es lo que yo llamo, por así decirlo, no real, es algo que quiere impactar continuamente, llamar la atención del público, que el público se aturruye de tanto movimiento y de tanto aspaviento y de tanto... Pero no es la realidad. No es... El alma. No es el alma, exactamente. Y el alma no se tiene si no hay conocimiento. Eso es muy claro. Si tú no tienes conocimiento de verdad de un estilo de la danza, esa danza no va a tener alma. Va a tener movimiento y cosas visuales, pero no va a tener una raíz de alma. Dos últimas. Hay muchas compañías acá también, como supongo debe haber en España, que van por distintos países del mundo y demás. Te pregunto un poco acerca del nivel de esas compañías. Sin dar nombres, digo, hay como pasa acá, digamos, espectáculos que no son de primer nivel y van como aprovechando el momento. ¿Pasa también lo mismo en España para el extranjero o también para lo local? Sí, hombre, claro. Hay grupos de diferentes niveles y eso lo va a haber siempre. Lo interesante y lo importante yo creo que es que los medios de comunicación presenten y den visibilidad a la realidad, a lo que tiene calidad. Y lo que tiene calidad, como he dicho antes, es el trabajo que se presenta por artistas, coreógrafos, directores, iluminadores, vestuaristas que conocen de verdad lo que están haciendo. Que tienen un aprendizaje, que tienen un estudio, que han dedicado su vida a fomentar y a dar cuerpo y a dar calidad a lo que están tratando. Eso es lo que los medios de comunicación tienen que presentar al pueblo que está sentado en sus casas consumiendo televisión, radio, periódicos, prensa, lo que sea. Y una vez que el público tiene ese conocimiento, el público se va a convertir en una persona con criterio. La humanidad con criterio hace avanzar el arte. Si tú no conoces algo te pueden poner una cosa que... Coincido plenamente. Claro. Y al mismo tiempo, que eso para mí es algo muy importante, el artista, como en mi caso, yo como coreógrafo o director de una compañía, creo que tiene que confeccionar sus espectáculos de tal manera que una persona que va por primera vez a verlo, lo comprenda, lo consuma y se emocione. Y el que es un experto en ello, sepa apreciar los detalles porque ya tiene más conocimiento. Pero... Perdón. ¿Eso que decís incluye un principio y un fin en la historia o van a ser todas coreografías sueltas? En este caso, en Querencia, son 11 cuadros sueltos, pero todos ellos están perfectamente estudiados para que tengan una coherencia. Ah, entonces tienen conexión. Tienen conexión musical, tienen conexión estética, sí. Perfecto. Lo último que te pregunto, Antonio, hace poco se fue un grande como el maestro Carlos Saura. No sé si coincidís conmigo, bueno, yo crecí viendo todas sus películas, como con un montón de directores europeos, norteamericanos, argentinos y demás. Además, no sé si coincidís que él fue uno de los pocos directores españoles, yo creo que si no el único, que hizo hincapié en la música, hizo hincapié en los géneros de España, a través de, sobre todo de sus últimas películas, incluyendo tango también. Quería saber si lo habías conocido, si has visto sus películas, sus obras o si has trabajado con él. Una de las últimas personas que le entrevistó fui yo, antes de fallecer, para mi programa de televisión pública española, Un país en danza. Él fue el protagonista junto a Antonio Gades, su legado, Eugenia Erid, María Esteve y Estela Arauzo, las tres personas que actualmente se encargan de difundir su legado a través de su compañía y la Fundación Antonio Gades. Y fue uno de los últimos en entrevistarle en Madrid, fue una entrevista muy emocionante. Y bueno, Carlos Saura es una de las personas que ha dado más visibilidad internacional a nuestro arte. Desgraciadamente, y digo desgraciadamente porque yo creo que eso debería de ser un leitmotiv continuo de nuestro arte español. Totalmente. España es un país que no sé por qué, y yo lo sigo diciendo y no tengo ningún miedo, tiene como una especie, creo que como de complejo, que no le permite exhibir el arte que tiene, ya no solo en la danza, sino en otros muchos géneros, por todo el mundo, de la manera que yo creo que lo debería de hacer. ¿Y por qué crees que pasa eso? Porque no somos conscientes de verdad a todos los niveles, a nivel político, a nivel social, no somos conscientes de verdad de la gran vitrina artística que tenemos, en mi caso, con la danza española. No somos conscientes de que vamos a cualquier teatro del mundo, los mejores teatros del mundo, los llenamos y el público ovaciona y se vuelven locos. Porque aprecian la técnica, el arte, que todavía no somos conscientes. Por eso nosotros, los bailarines, que estamos tantas horas metidos en un estudio y que no nos enseñan a ser comunicadores, tenemos que ser comunicadores. Yo eso no paro de decirlo a mis propios bailarines. Tengo 14 de los mejores bailarines que hay actualmente en mi país y no paro de decirles, hay que bailar muy bien, claro, pero hay que comunicar. Totalmente, si no transmitís, no. Te tienen que hacer entrevistas en cualquier idioma, en cualquier parte del mundo, tú tienes que saber transmitir lo que estás haciendo para que el público que nunca se ha acercado a la danza se sienta cautivado. Bueno, vos sabés que, y para terminar, digo, cuando hablabas de España tiene que ser la gran vitrina para el mundo, ¿no? La gran vidriera, digo, la música es el idioma universal y yo creo que a veces no hace falta exponer o que se conozca tanto si directamente te llega al corazón. Totalmente. O sea, el lenguaje a través de la música, ¿no? No sé si estás de acuerdo conmigo. Es lo que te he comentado antes. ¿Sabés qué es eso? Yo concibo mis espectáculos, y son espectáculos, como te he dicho, de mucha calidad técnica y artística, pero los concibo para que cualquier persona, ojalá, en el Teatro Coliseo de Buenos Aires, venga mucho público joven que nunca haya vivido a la danza española. Ojalá, porque estoy seguro que van a disfrutar y mucho. Vos sos coreógrafo y director, ¿también vas a bailar? No, en este caso no. En este caso no te vamos a hablar. No, me van a hablar. Antonio, muchas gracias por tu tiempo. Un placer y un abrazo muy fuerte a todo el público argentino. En Cinemark Hoids viví un plan cinefanático, porque Cinefan te regala un 2x1 en entradas y 30% de descuento en el combo mega en tu primera compra. Y si querés llevar tu experiencia al máximo nivel, suscríbete a Cinefan Black y disfruta de dos entradas mensuales, descuentos en combos y mucho más. Entra en cinemarkhoids.com.ar, sumate y empeza a disfrutar. Verbas y condiciones en cinemarkhoids.com.ar barra promociones. Primera Fila Salpicadas Continuamos acá en Primera Fila con todo. Tere, ¿cuáles son los contactos? Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Primera Fila Net. Y seguinos en Instagram, arroba Primera Fila Net. Es impresionante la cantidad de gente que se está anotando para la campera de Pantera Negra y para las entradas. La gente quiere ir al cine, la gente se quiere poner la campera de Black Panther talle L. Significa que es para alguien corpulento. Y es campera, me olvidé decirles, es campera de hombre. De hombre. Porque generalmente también hacen los talles de mujeres, como por ahí un L es un poco más chica. En este caso es campera de hombre talle L. Tere, los contactos de vuelta. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Primera Fila Net. Y seguinos en Instagram, arroba Primera Fila Net. Les quiero contar algunas cositas rapidito antes de la nota con Jazmín Stewart. Decirle y desearle lo mejor a Antonio Najarro. Labra un tipo muy inteligente. Un placer escucharlo. Un placer dialogar con él. Y ha presentado un espectáculo de verdad, que ahora vamos a hacer la crítica correspondiente, de muchísimo nivel en el Teatro Coliseo. Esos espectáculos que no llegan todos los días. Y esos espectáculos distintos. Es un espectáculo distinto a lo tradicional que se puede ver en lo que tiene que ver la danza española. Dicho esto, les quiero comentar algunas novedades de programaciones. En este caso, como lo hacemos mes a mes, Lifetime presenta la segunda temporada y final de Amores que Engañan. Esta serie que ha causado sensación con un montón de elenco hispano parlante. La verdad que ha tenido un suceso impresionante en este caso. Y la segunda temporada final de Amores que Engañan va a arrancar el 19 de agosto. La última parte, por supuesto. Hay una nueva serie también que se llama Amor que Mata. Arranca el lunes 14 de agosto a las 23 horas. Y después, por supuesto, están las películas de Lifetime Movies. Que por más que las nombre, a veces no le quedan a mucha gente. Dicen, che, cómo es la película tal y tal. Pero las digo rapidito para que tengan una idea. Mañana arrancamos con No vale la pena morir por él. Domingo 13, una que se llama Querida Niñera. Domingo 20, Un Romance para Morir. Sábado 26, Crimen Encubierto. Y Domingo 27, Todo por la Corona. Esto por el lado de Lifetime. Por el lado de History, atención, porque arranca otra nueva temporada de alienígenas ancestrales. Esto ya es los clásicos de History que me encantan. Temporada 15. El miércoles 23 de agosto arranca. Arranca también, que ya arrancó en realidad. Y nosotros lo pusimos en arroba primera filanet en Instagram. Anunciándolo el martes pasado. La nueva temporada de Gigantes de la Comida. Temporada 4. Y arrancó también el martes pasado. La nueva temporada de Gigantes de los Juguetes. La temporada 2. Después, el lunes 21 de agosto, arranca la primera temporada de lo mejor del precio de la historia en la carretera. Esto también por History. Y también por A&E. Arranca, que ya lo habíamos anunciado el miércoles pasado, la nueva temporada de NCIS, Los Ángeles. Temporada 14, ya episodio final. Y de lunes a viernes arrancaron ya los nuevos episodios de Rosario Tijeras 2. Hay una nueva serie que arranca este lunes por A&E que se llama Homicidio Familiar. Y después vienen especiales A&E investiga a partir de jueves 10 de agosto. Con diferentes casos que tienen que ver, son cuatro documentales que tienen que ver y que profundizan en las figuras criminales que tan de moda están. El jueves 10 arranca El asesino de la caja de herramientas. El jueves 17, El culto de Yahweh en Ben-Yahweh. En el jueves 24, Confesiones del asesino del torso, parte 1. Y el jueves 31, Confesiones del asesino del torso, parte 2. Atención, el asesino del torso, me hace un poco de ruido esto. Dicho esto, también les quiero comentar de que hemos sido invitados a un evento divino que tuvo el lunes, el martes, perdón, 1 de agosto, en Hoyt's Dot, presentando y adelantando un poco lo que va a ser esta serie que se llama Poker Face, con un elencaso impresionante. Entre otros está Natalia Lyon, que protagoniza junto a Adrian Brody. Hay un elenco impresionante de esta serie que vimos el primer capítulo. Yo creo que vimos un poco más del primer capítulo. Lo vimos como capítulo y medio y la verdad que me dejó loco, loco totalmente, porque está muy bien, transcurre en un casino, hay mucho dime y direte, hay un asesinato, en fin, muchas cosas que también tienen que ver con la evidencia, ¿no? No quiero adelantar mucho porque tampoco sé qué es lo que va a pasar en los capítulos próximos. Dicho esto, también va a arrancar el 17 de agosto por Universal Plus, que es una señal que está creciendo de una manera impresionante. Agradecer entonces a la gente de Universal Plus que me ha invitado a este evento impresionante que se hizo justamente entonces en la sala Dot Premium de justamente la sala Hoyt's Dot Premium del Shopping. Y dicho esto, también les quiero comentar de que se vienen algunas novedades en todo lo que tiene que ver teatro, muchísimas novedades en todo lo que tiene que ver teatro, que ya les vamos a estar contando también. Y vamos a hablar, por supuesto, ahora, luego de la tanda del afiche de la semana. Y Tere me va a poner también pegado al afiche de la semana. Tere, me vas a poner el separador de en escena para hacer la crítica correspondiente de Querencia. Dicho esto, ¿cuáles son los contactos? ¡Ya venimos! Bueno, les cuento, joyita, 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 la que tenemos hoy. Recuerden, julio, agosto, ya empezamos con agosto. Arrancamos con este tremendo póster de esta película de Clint Eastwood que se llamó Impacto Fulminante. Era un poco el regreso de Harry el Sucio. Y esta película es de 1983. Tiene la particularidad también de que él la dirigía. Y es donde arrancaba la época de que Clint Eastwood empezaba a dirigir y mucho. Tengo en mi recuerdo, en mi cabeza, una película que él había hecho mucho antes. Pero tengo recuerdo los pósters en la calle, en los llamados chupetes. Y en los llamados póster de lo que eran, de lo que son los de la municipalidad. Esos que parecen un cuadro, vieron que están todos de verde. De la película Ruta Suicida, que no la encontré. Y quiero ver si la encuentro, ese póster, porque me parece muy lindo. Sé que lo tengo, pero no sé dónde lo tengo. Dicho esto, hoy entonces nos acompaña Clint Eastwood con este tremendo póster de Impacto Fulminante. Recuerden que las próximas semanas de agosto vienen pósters de Goldie Hawn y de también Clint Eastwood. Ya terminando este mes con dos figuras que han tenido muchísimo que ver con la Warner Bros. En la historia de la Warner Bros. porque han hecho muchas películas justamente para este sello importante. Tere, ¿cuáles son los contactos? Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Primera Fila Net. Y seguinos en Instagram, arroba Primera Fila Net. Te quedan apenas unos minutillos, ¿eh? Apenas unos minutillos para que vos directamente ya empieces y te sigas anotando para este doble sorteo. Campera de Pantera Negra y cuatro entradas para cualquier, cualquier complejo. Cine Marjoy. Nos vamos al teatro. Primera Fila, en escena. Bueno, les cuento. Hay un auge terrible porque se viene el Cirque du Soleil con Messi 10. El Messi 10 by Cirque du Soleil está muy cerca ya de su fecha de estreno. Esto va a ser el 5 de octubre. Y ya hay más de 150.000 entradas vendidas anticipadas para lo que va a ser este evento impresionante. Va a hacerse, si mal no, creo que había visto en la costanera. Después les voy a decir bien exactamente porque vamos a estar ampliando justamente esto. Pero el espectáculo además va a tener como una especie de tour porque en Salta va a estar del 14 al 30 de julio. En Rosario va a estar del 16 al 21 de agosto y en Buenos Aires. Ah, ya estuvo en Salta. Mirá vos, dicho esto. En Rosario del 16 al 21 de agosto y en Buenos Aires del 5 de octubre al 5 de noviembre. Luego hará una gira por República Dominicana en el año 2024 y van a estar en el complejo al río de Vicente López. Ahí yo no me acordaba bien exactamente dónde era. Y bueno, este espectáculo se estrenó en 2019 en Barcelona. Muestra un universo en el que la grandeza se alcanza cada paso en el camino hacia lo que parece imposible. Explorando el 10 que palpita en cada uno de nosotros. La verdad que va a ser una experiencia interesante ver al número uno del mundo que es justamente Lionel Messi. Dicho esto también, les quiero contar de que vuelve al Teatro Liceo Piaf el 16 de agosto con un restreno impresionante. Se iban, pero vuelven porque están llenando la sala a más no poder. Elena Roger y todo el elenco se ha tomado un receso. Pero bueno, este suceso teatral que ha cosechado las mejores opiniones de la crítica especializada. Continúa su temporada en Buenos Aires debido al éxito y ha pedido del público. Esta obra reestrena el 16 de agosto en el mismo teatro, en el Teatro Liceo. Y otra que vuelve, que la verdad me pone muy pero muy contento porque había funcionado muy bien el espectáculo. Y tiene que ver con Griselda Siciliani. Griselda Siciliani vuelve al teatro con Pura Sangre, El Amor es un Monstruo. El miércoles 6 de septiembre, Griselda Siciliani vuelve entonces con este espectáculo que a mí particularmente me había gustado muchísimo y que había dado mucho que hablar. Dicho esto, Tere, vamos a la tanda. Antes me pones los contactos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Primera Fila Net y seguinos en Instagram, arroba Primera Fila Net. Les decía, nos vamos a la tanda y luego de la tanda ya vamos con el segundo reportaje a la señorita o señora Jasmine Stewart que a propósito del estreno de Fragmentada este jueves pasado solamente en Cines, nos cuenta y habla un poco de la película. Ya venimos. En Cinemark Hoids viví un plan Cinefanático porque Cinefan te regala un 2x1 en entradas y 30% de descuento en el combo mega en tu primera compra. Y si querés llevar tu experiencia al máximo nivel, suscríbete a Cinefan Black y disfruta de dos entradas mensuales, descuentos en combos y mucho más. Entra en cinemarkhoids.com.ar, sumate y empeza a disfrutar. Ver bases y condiciones en cinemarkhoids.com.ar barra promociones. Reportajes en Primera Fila Bueno, Jazmín, un gusto conocerte. Un gusto. Primero que nada te quiero preguntar con respecto al personaje de Fragmentada. Un personaje, me parece, con aristas muy complejas. Sí. ¿Cómo fue armarlo? Porque me parece que son esos personajes donde tenés que hacer todo. Sí, sí. Sí, totalmente. Sí porque es un personaje, bueno, ya empezando por el hecho de que es policía, que es algo como difícil de representar porque tenemos demasiadas referencias extranjeras, ¿no? De mujeres policías, pero es una figura poco representada en Argentina. Construir eso ya de movida me inquietaba. Pero bueno, después el personaje está prácticamente obligado a retirarse de ese universo y a volver al pueblo donde fue criada y reencontrarse con su madre y con un pasado muy traumático. Y sin querer se ve envuelta en un caso y ella está fuera de su jurisdicción como policía. Y de hecho en ese momento ella no está ejerciendo su rol, pero aún así no puede con su curiosidad y con su deseo de investigar y se empieza a meter en la exploración de qué es lo que pasó. Bueno, cómo fue que sucedió esta desaparición de una chica del pueblo, ¿no? Que es un personaje que la toca muy de cerca a ella. Y todo esto es la excusa del thriller y del policial para después también contar el interior de este personaje que es de una fragilidad inmensa, ¿no? Y del vínculo con su madre y del vínculo con su hija y de esta estirpe de mujeres aguerridas y marcadas como por un destino trágico. Sí, a mí lo que me pasa es como que tenés mucha información en el personaje y lo que me encanta de la película es que no es el típico justamente policial, como dijiste vos, que copia por ahí los estereotipos de una película norteamericana y más tratándose de una policía mujer o mujer policía, ¿no? No sé, ahí sí coincidís conmigo. Sí, totalmente. Está fuera del estereotipo. Sí, porque además se equivoca, es impulsiva. Hay algo como imperfecto en ella que me parece fascinante, ¿no? Como que se deja llevar, se arriesga. Se arriesga y arriesga a su madre, arriesga a su hija, se enseguece. Y hay algo de la peligrosidad de ese carácter que es interesante porque uno todo el tiempo siente que en la película, dentro de la trama, todo el tiempo aparecen como banderas rojas que le dicen no te metas por acá. Y ella no puede parar y hay algo como interesante en esa falla que tiene el personaje. A la hora de los guiones que te mandan para seleccionar y demás, te cuesta elegir porque me da la sensación de que sos una mujer que está y se ve constantemente en cine, en televisión y demás. Y no sé si te pasa de que por ahí decís, ¿este papel es parecido al otro o es distinto? Digo, ¿te ha pasado eso también o no? Me viene pasando desde hace muchos años ya que me llamen para hacer personajes femeninos pero como de carácter fuerte y mucho manejo de la violencia y personajes trágicos, un poco corridos de eje, personajes que sufren y que pelean. ¿Pero y por qué? No lo sé, se ve que algo de, evidentemente algo de mi naturaleza acompaña, digamos, tiene con qué, pero por otro lado también suele pasar en esta industria que cuando hiciste un rol y te quedó cómodo, te ven ahí, te siguen viendo ahí y entonces te siguen llamando para personajes parecidos. Pero esto nos pasa a todos y a todas, ¿no? Y muchas veces nos vamos autoencuadrando o la industria nos va encuadrando dentro de, bueno, vos sos un personaje, vos siempre haces personajes cómicos, vos siempre haces... Pero en este caso siento que de todas las opciones en donde me podrían haber encuadrado, me han estado encuadrando últimamente en algo que me resulta muy interesante porque es poco explorado. Los personajes, recién lo decían otra nota, ¿no? Cuando yo era chica, por lo menos en mi generación, los personajes que investigaban, ejercían cierta violencia, luchaban, peleaban, eran de armas tomar, eran arriesgados, aguerridos, eran siempre personajes masculinos. Claro. No existían personajes femeninos que cumplieran con esos estándares. Entonces, para mí, encarnar hoy la posibilidad de que una mujer sea ese tipo de heroína me parece muy interesante. Sobre todo porque, por suerte, los autores tienen la inteligencia de construir heroínas que tienen una fractura dentro, que tienen una historia emocional, un trasfondo. Entonces, me viene pasando que... Y que son creíbles, además. Y que son creíbles, que son humanas. Me viene pasando que me llaman para hacer ese tipo de personajes. Me gusta, pero también ahora, después de tantos años de ir por ese lado, tengo ganas de explorar otras aguas. No sé. Por eso, ¿no te da un poco de miedo el encasillamiento por ahí o...? No me da miedo porque hay algo como de... Yo creo que por el hecho de ser directora y también de armar mis propios proyectos y saber que no dependo siempre del llamado de los demás o de la mirada externa de la industria, no me da miedo, no tengo miedo de los encasillamientos porque sé que si yo quiero... Digamos, suena medio por ahí... Petulante, decís. Petulante, pero no va por ahí. Yo te entiendo, no, te entiendo. Si yo quiero construirme un proyecto para desmarcarme, lo puedo hacer. Claro. Tengo esa sensación. Por ahí es un poco ingenuo o demasiado optimista pensarlo así, puede ser. Pero no tengo miedo del encasillamiento porque sé que todo se puede transformar, digamos, que se pueden crear espacios para desplegar otras cosas. No, y además sos una de las pocas actrices, me parece, que va en el cine independiente, el cine de industria, digo, encajas a la perfección. Y más, va, no sé si es el tema encajar, pero me parece que vos te adaptás a la perfección ahí. En cualquier proyecto sea... Me siento cómoda en un montón de proyectos. Me siento muy cómoda. Es como me llama un director y me dice, voy a hacer mi ópera prima, es una producción muy chiquita, vamos a trabajar medio guerrilla. Y si a mí el personaje me gusta y el guión me gusta y confío en la mirada de esa persona, me embarco. Me pongo la camiseta y me embarco. Y también me llevo bien trabajando con grandes plataformas. Puedo trabajar para HBO, como ahora que se estrenó el Jardín de Bronce. Exacto. O puedo trabajar como directora para Paramount, o puedo trabajar, digo, me siento cómoda en muchas aguas distintas. Estás en Medusa, ¿no? Sí. Exacto. Medusa, en donde fui showrunner y directora y que estamos esperando el estreno, que aparentemente sería en noviembre y estamos desesperados por verla. Por verla. Te hago dos últimas. La primera tiene que ver justamente con plataformas. Si pensás que el tema plataformas viene a opacar un poco el mundo del cine, que de alguna manera también la película termina en plataforma. ¿Y cómo ves hoy a la mujer en el cine, tanto detrás de cámara como en protagónicos, digamos? ¿Crees que se le da mayor espacio a la mujer de lo que era antes? Bueno, respecto del cine y las plataformas, yo no demonizaría de ninguna manera el desembarco de las plataformas en Argentina. Creo que fue un fenómeno muy interesante que sucedió post pandemia. Las plataformas pisaron fuerte en Latinoamérica y en Argentina fue de golpe un boom y una fuente de trabajo súper importante para toda la industria. Creo que fue, digo fue porque este año esto está cambiando, pero viene siendo una transformación muy grande para nuestra industria. Principalmente tener trabajo, digamos, para mí como showrunner cuando estaba armando el equipo de Medusa, buscaba cabezas de equipo y no encontraba porque estaban todos ocupados. Estaba filmando, claro. Y eso me parece buenísimo. Creo que está buenísimo y que trabajar a ese nivel y con esos estándares nos posiciona en un nivel de exigencia que nos viene muy bien. Y al mismo tiempo también trabajar para plataformas nos ha dado la pauta y la certeza de que tenemos grandes, grandes técnicos, tenemos muy buena formación nosotros dentro de la industria. Trabajamos muy bien, somos muy profesionales. Nada que envidiarle al mundo, nada. No, y somos profesionales, somos, tenemos técnica y además tenemos mucha, estamos acostumbrados a resolver. Y eso está muy bueno y eso se ve en el trabajo que se viene haciendo en estos últimos años. Ahora, hay algo también como en paralelo de no descuidar nuestro cine más personal, nuestras políticas de fomento. Esto tiene que seguir existiendo porque es el cine que nos identifica y la posibilidad de hacer un cine más diverso. Claro. No estandarizado, no tan industrializado, sino más de exploración. Me parece muy importante que siga existiendo una industria nuestra que permita también el nacimiento de nuevos lenguajes, la aparición de nuevos directores y directoras. Creo que hay que poder aprovechar todos estos recursos en paralelo. Con el tema de la mujer, te preguntaba. Con el tema de la mujer yo creo que sí que de a poco las mujeres nos vamos abriendo espacio dentro del audiovisual. Creo que todavía falta, hasta hace muy poco las cifras eran un poco preocupantes porque más del 50% de personas egresadas de escuelas de cine son mujeres. Más del 50% de egresades son mujeres y aún así la industria tiene el 80% de sus puestos de trabajo ocupados por hombres, 20% por mujeres. Entonces, esa estadística ya te da la pauta de que todavía no hay suficiente paridad. Pero creo que naturalmente se va dando este proceso. Me voy encontrando con directoras de fotografía mujeres, me voy encontrando con mujeres en roles que antes no estaban ocupados por mujeres. Y es muy importante abrir las puertas porque son oficios que aunque uno los haya aprendido en la teoría, hasta que no salís a la cancha y ganás kilometraje, no terminás de aprender del todo el oficio. Entonces, hay que abrir la puerta al set a las mujeres. Hay que abrir el set a las mujeres para que puedan también perfeccionar sus quehaceres, ¿no? Es importante. Jasmine, muchas gracias. Gracias. En Cinemark Hoyts viví un plan Cinefanático, porque Cinefan te regala un 2x1 en entradas y 30% de descuento en el combo mega en tu primera compra. Y si querés llevar tu experiencia al máximo nivel, suscríbete a Cinefan Black y disfrutá de dos entradas mensuales, descuentos en combos y mucho más. Entra en cinemarkhoits.com.ar, sumate y empeza a disfrutar. Ver bases y condiciones en cinemarkhoits.com.ar barra promociones. Primera fila, estrenos. Muy bien, recuerden que Fragmentada está solo en cines, ¿eh? Vayan a verla, una película interesante. Hablando de esos rápidos estrenos, me olvidé de la crítica de Querencia. Voy a ser muy breve, hoy es el último, la última fecha que va a estar Antonio Najarrodiendo este espectáculo. Un espectáculo despojado absolutamente de escenografía, pero con un vestuario, una iluminación, una música que de verdad despierta diferente tipo de sentidos al espectador. Es lo que a mí particularmente me pasó. Vayan a verlo, última función hoy, Teatro Coliseo. ¿Cuántas filas? Tres filas y media. Hablamos rápido de cine. Hablamos de Hazme el Favor, comedia romántica, muy al estilo Elecciones Privadas. ¿Se acuerdan de aquella película con Silvia Cristel? Un chico adolescente que se inicia, se quiere iniciar, pero es muy tímido y demás. Acá ella no enseña nada, pero es contratada con los padres. Una comedia que se deja ver. El mejor estreno de la semana. ¿Cuántas filas? Tres filas y media. Hablamos ahora de Fragmentada, película argentina que arranca muy bien. Una película que deviene en lo previsible, con un final que es más que previsible, pero que sí sobresalen las actuaciones de Jazmín Stewart y de Beatriz Spelsini. También hay un papel muy interesante de César Bordón. Solo en cines argentina, Fragmentada. ¿Cuántas filas? Tres filas. Y por último, Megalodón 2, película que no se puede decir mucho, pero si bien no se puede decir mucho, no deja de ser entretenida. Y una nueva... Ah, no sé qué toqué, perdón. Y una nueva... Bueno, lo digo rápido así ya. Y una nueva experiencia que se hace de verdad entretenida. Solo en cines, ¿cuántas filas? Tres filas. Bueno, Alejandro Raza, del barrio de Villa de Voto, es el ganador de la campera de Pantera Negra. Alejandro, sí me voy a encontrar contigo para darte, por supuesto, la campera. Y Sebastián Napoli, del microcentro, es el ganador de las entradas para el cine. Sebastián, si tenés celular o algo, nos vamos, la producción se va a conectar contigo para pasarte los códigos de las cuatro entradas. Yo me estoy despidiendo hasta la próxima semana. Perdón, Tere, pensé que la nota de Jazmín Stewart duraba menos. Te mando un beso inmenso, le mando un beso inmenso a mi mamá Nelly que me está viendo y escuchando. Pásenla lindo, nos vemos, chau. Comienzo de espacio publicitario en conexión abierta.